El Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo 2018-2021 a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte otorga el presente reconocimiento a José Daniel Rodríguez Muñoz por haber obtenido el primer lugar nacional en el XIX Festival Académico de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica y de Servicio 2019 en el torneo celebrado en la ciudad de Morelia, Michoacán los días 26 al 29 de marzo del presente año promoviendo el trabajo, la calidad educativa de nuestra ciudad en todo el país firma su servidor Enrique Rivas Cuellar, presidente municipal felicidades, primer lugar en matemáticas, gracias a gente como Daniel Rodríguez nos motiva y nos alienta del talento y de la gente de bien que está aquí en Nuevo Laredo muchísimas gracias por todo, felicidades aplausos aplausos aplausos